Buenas noches, bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, estaréis viendo de fondo unas cuantas imágenes de posiblemente el mejor Assassin's Creed desde hace ya mucho tiempo. Muchos diréis, pero que gilipolleces es, Ángel, que es un normalidad, estás diciendo. Bueno, este Assassin's Creed se llamará Assassin's Creed Chronicles China y, bueno, básicamente vendrá incluido en lo que será el Season Pass de Assassin's Creed Unity. Será un juego totalmente diferente, será un juego completamente nuevo, podríamos decir, que vendrá parte, y bueno, en este Season Pass vendrá un DLC llamado Reyes Muertos, que, bueno, que serán, pues, años después de Assassin's Creed Unity, luego también, pues, expansiones de lo que será el Assassin's Creed Unity normal, ¿no? Como, bueno, diferentes expansiones así de la historia y todo esto. Y luego, aparte, pues, este juego nuevo, Assassin's Creed Chronicles China, en el que, básicamente, pues, como bien dice el nombre, estaremos en China y será una jugabilidad totalmente diferente. Será 2,5D. Esto quiere decir, pues, bueno, juegos como el último Batman que vimos en PS Vita y en 3DS, ¿no? Básicamente, pues, jugabilidad en 2D, pero, bueno, a veces, pues, la pantalla se pone en 3D, podríamos decir, ¿no? Podremos pasar por algunos sitios así extraños, ¿no? No sé cómo explicarlo. Pero, muy bien, en este juego, pues, bueno, manejaremos a una chica que, como digo, pues, también será una asesina. Y, bueno, tendremos que recorrer, como digo, pues, China, pero, bueno, de una manera totalmente diferente a lo visto en anteriores Assassin's Creed. Aparte de por la jugabilidad y demás, también por los paisajes, el decorado y demás. Todo muy pictórico, muy artístico. Y a mí, la verdad, es el Assassin's Creed a lo mismo que más espero. Ni Unity, ni Rogue, ni nada por el estilo. Posiblemente uno de los factores quizá que hagan que me compre Assassin's Creed Unity sea por este descargable. Si no hay otra manera de conseguirlo aparte y demás, pues, posiblemente me lo acabe comprando porque tiene una pinta totalmente impresionante. Posiblemente esto salga para principios de 2015, como han anunciado, que serán estos DLCs y demás. Y, la verdad, no puedo esperar para jugar, por fin, un Assassin's Creed en China. Aunque sea de esta manera, quizás, no es lo que pide a la gente, pero a mí, la verdad, es que me ha entusiasmado bastante. Me gusta bastante este tipo de juegos que suelen hacer Ubisoft, así en 2D, artísticos y demás. Y este tiene una pinta totalmente impresionantemente buena, la verdad. Así que, bueno, nada más, chavales, esto ha sido todo. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, chao. Y, por cierto, se me olvidaba, tenéis un gameplay en la descripción. Se me estaba olvidando completamente, lo podéis ver en la descripción del gameplay. Y nada, hasta la próxima, chao.